A ver si se ve, si no se ve, si tal, estoy esperando un poquito que aparezca en pantalla para mi Que lo vea perfecto, hola a todos, bienvenidos a un nuevo director Hoy empezamos un poquito más pronto, son las 12 y 10 de la mañana para mi Así que empecemos por donde digo hoy, porque tengo mucho hype por entrarme directamente ya en el acto 3 Ya que en el anterior directo le dimos la del pulpo a Catherickthorn, un clásico Que no le doy la del pulpo últimamente Con eso, acabamos el acto 2, más o menos, faltan algunas conversaciones y algunos pequeños cabos sueltos Pero en general ya hemos terminado este acto ¿Qué diablos estaba haciendo ahí? ¿Es todo esto debido a él? El Tadpole, el Absoluto, ¿cómo? Si, la voy a encontrar en el Dark Horse, que también estaba metido en el Dark Horse, si Yo creo que no Yo aquí tengo una teoría Porque Gortas no se ve como un personaje que haga las cosas por diversión Yo tengo la sensación de que Gortas Entregó a Carlach a cambio de un servicio ¿Qué servicio? Yo creo que Gortas entregó a Carlach, esto ya es un poquito más teoría, teoría de la conspiración Pero tiene más sentido Para conocer la localización exacta de la corona de Catherickthorn Luego Negoció con la de Memnon Para entrar en el vault junto con el que es el Dark Horse O lo que es el Slayer original Robó la corona Y el mediador de toda esta mierda Fue Rafael El cual pensó Uy, si esto se va a llevar la corona No, porque no de Orfeus Cuando lo descubriría el tío No lo sé Hombre ¿Aún no sale el martillo? Buena pregunta Pero lo más probable es que lo de Thariel sí que en verdad que fuera Un servicio Es decir, entregas a alguien Dicen, no, esta es buena carrera, llévatela Pero a cambio me das esta información Yo creo que es eso Gortas no te da la sensación de que sea un tío que haga esto porque es por las jajas No No Yo creo que el plot es un poquito más profundo Pero no te lo dicen Ay, Dios, otro A ver De hecho En realidad En otras circunstancias Puedo haber sido subdued O maldito Pero después de lo que vimos Debo admitir Estoy emocionado El crown El que el el de la crema Estaba vestido El que casi se destruyó El que casi se destruyó La magia La magia Tanto puera Tanto completo No, 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 no me aconsejó Lo que se representó No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no pregunta es por qué la corona sobrevive no entiendo por qué por qué mesfistóferes tenía la corona otra teoría no lo sé porque el único mesfistóferes que me he enfrentado ha sido en el Shadow of Thunderdome y no puede meter la historia ahí no tiene sentido que es con el tema de Waterdeep y Undermountain y todo descubres el piloto en el Underdark en el cual nos draw pactan con mesfistóferes para atacar Waterdeep en realidad todo es una tradición mesfistóferes tradiciona a draw y al final es el que organiza la invasión nada más esa es otra historia y otro asunto pero la pregunta es ¿cómo cojones conseguir la corda? no sé esa corda está en nuestro gargantuan elderbrain centros de destruirnos y todo lo que nos guardamos a ver entendiendo su verdadera naturaleza podría deslizar las herramientas de nuestra victoria necesitamos aprender más sobre lo que vimos un artefacto tan poderoso esto es un paralelel ¿estás pidiendo que robamos una tienda? ¿no? Starion Starion ¿te apetece derramar una tienda? este bueno no es Starion con ese parásito en su cerebro el padre podría causar un maldito en el nombre de su cerebro lo que vimos no es Starion debería deslizar a la puerta de la absoluta todo el mundo lo que buscó debería ser correcto para la deslizar No estamos solo luchando por nuestra cura, estamos luchando por mi padre, estamos luchando por la puerta, estamos luchando por todo el Faerun. Si, 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 si. Luchando a la raja. El Fortreza de Worms. Todos los viajeros a Bould, se sirve como asesoría para el Flaming Fist. Las armadas absolutas en la marcha. ¿Por qué lo han traducido? Es Orin, no Oral. El Fortreza de Worms. 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 No había uso por Gortash. Y incluso menos por su consejo. No recuerdo mucho más de eso. Pero en donde están interesados, tengo una duda de que vamos a saber más de lo que queríamos. Muy bien. Ola. Tengo que recuerdo. A ver. Ehhhhhhhhhhhhh. ¿Esto no lo he robado? Yo pensé que lo he usado ya. En serio? A esta gente le he metido yo una paliza. ¿Qué haces bien eso aquí? ¿Qué haces bien eso? A cruz. A cruz. Los muertos. Los muertos. El equilibrio cambia. Hay profundidad para esta Alicina, todavía no desfazadas. Considera. ¿Mortal? ¿También los Elytids tiene. yo no me la pregunta en teoría si me venía no es punto que ha aceptado pero luego con la cara de salvamos el culo, se va a convertir en ilícides se va a convertir en mi servicio no ok no 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 por cada mes que veo la traducción de Bane me da un dolor en el cuscusi me da un dolor donde hay equilibrio es como me se preocupen yo me lleno me lleno me lleno me lleno Un cerebro joven, conectado por la magia perdida de la magia de Naderi, con los servantes de los tres muertos mantendiendo la cadena. Me recuerda de los tiempos antiguos. ¿No eres? Es bueno saber el momento de la victoria. Pero acércate a ti. Nuestro lucho está en el principio. Vamos a niever, ostias. Un viejo bebé con su pierna pegada en la cadena de la marea de Naderi. Ahora que he deslizado de la caja. Y rediscover mis ojos. Es hora de que yo escanezco a mi peor. Tienes una estorba de Naderi. Y estás en el centro de dos más. Estos los que he elegido tienen razón por preocuparte a ti. Y me gustaría que me acerque a uno de dos hostias. Bien, bien, ya estamos en el centro de la marea de Naderi. Me convirtió de que mis grandes aventuras estaban detrás de mí. Pero incluso si yo sobrevive, yo debería armar mis brazos. Pero tú me convirtió de que así. Nosotros nos aventuramos en la oscuridad juntos. Ahora nos fuimos de la otra parte. Yo diría que me siento un poco refrescada. Cuando llegamos a las portas de Polteres, hay un camino más oscuro. Hay un camino más oscuro para descargar. Yo te sigo en donde sea. Tú ya está ampliamente reenforcada. Ahora me dejaré el nuevo blood hacer todo el camino. Por ahora. Con la armada de Absoluta, la ronda de Risen, hay un hogar de la seguridad de Harper en Crosse. Densiland's Dancing X. ¿Qué? Muy bien, ahora para el grupo. Muy bien, eso es muy bien. Lo siento, estoy preocupada por el niño. Hemos estado tratando de los chingar. Estamos escribiendo una canción juntos. Pero no tengo que sorrirme. A Moll se lo llevan en la casting que vi con Isabel, pero si esa casting nunca pasa, ¿por qué entonces Moll ha desaparecido? Eso sí que no tiene mucho sentido. ¡Oh! ¡Oh, tengo una idea! ¿Por qué no jugamos juntos? ¡Sí! ¡Lo he perdido! Vale, por cierto, esto va a ir a hacer, ¿no? ¿Estás aquí? Un hermoso día, este. Y ahora... No, no, yo vamos a que me voy a hacer tocar esta, por favor. No debería haber deseado vivir en momentos más interesantes. ... 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 ahora vamos a cambiar en personajes y con starium por ahora ya iré cambiando cuando llegue el winrock como al principio en la primera parte del reviento no puedo hacer con yajira porque no voy a necesitar hacer un run rest hasta dentro de mucho y como toca hacer los de los de los tal bueno primero de todo vamos a ver este este ya sigue en el set si creo que no siguiente el run rest entonces muy bien vamos a hacer que descanse este vamos a cambiar su equipamiento qué útil es esto macho todo en serio esto es el pollón de la utilidad a ver vamos a poner el equipamiento vamos a cambiar la ropa voy a tener que cambiar las vueltas a este porque las vueltas no lo necesitan es posible que le hice el sim pero con la is el eje no creo que voy a hacer nada ¿no? lo tendría que haber hecho en su momento de hecho está bueno ahora que pase algo espera 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 me emocionaba tengo que también posarle a starium las un equipamiento o más que quieran no sé a descansar que rica va a starium venga conmigo conmigo esperate un minuto primero conmigo para lo de para lo de para lo de Aileen ahí estás he esperado tu llegada con gran anticipación la la no no que nos quedemos en la parte de tu lado. Debes que enfrentes. Pregue, preguntes. Y yo diré. Si no hay duda. Es muy probable. Es muy probable. No puedo crecer. Y el matrimonio... No me digas. Me digas. Me cagaba. Me olía. No podía decir quién era. um mi resplendence honours well then be gone friend i have a darling to adore in due time wits and blades always shop mi resplendence no doubt you do but i will come to you when mother i've got a long road ahead you wanted something to i'm sorry i have a lot on my mind the shadow fell night song that's more true than the shadow heart i thought i was the sooner i speak to night song the sooner i'll know what the future holds for me same as anyone maybe i'm sorry i'm sorry i'm sorry you wanted something yeah okay what can i do for you my friend sorry you wanted something and 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 que será acrobacia supongo y interpretación interpretación sólo supongo y está intimidación vale pues creo que estoy estando que no sé vale aceptamos barque vale bardo explorador pícaro muy bien muy bien muy bien muy bien está este está ya más fino que a finito esta lleva el escudo este está muy bien este juego está muy bueno donde se extra 8 y es mucha vez vale que más falta ahora por hacer he hablado con bolo vamos a hacer un nombre de esta hora perdón tenemos un nombre es no voy a tomar más que en el xil de toda la vida es el de el evitar que todo el mundo mps vamos a guardar esto esto lo voy a guardar dentro nada más de falta en el campamento esto igual vamos a empezar a quedar poco de peso si puedo esto igual en el campamento no sé qué es lo que llevo que tenga tanto peso no supongo que es mi bolsa del equipamiento no sé lo que más pesa y esto en parte y esto supongo que en parte coño todo pesa vale long rest venga o quién quiere hablar quién quiere hablar ahora el y a vale 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 es ahora con la medida el madre es el lunes quiere hablar con vale ya lo pido Hola, mi querido. Oh, mi querido. ¿Quieres algo? ¿Qué sabes sobre mí? Te hablaste sobre mi pasado, siendo escondido por los luchos. No le conté ni a nadie sobre eso. Casi ni a nadie. Pero seguro que no compartí eso con ti. No hay nada que puedo decirte que ya no se conocen ya. Ellos te entrenan bien, te entrenan bien. Te entrenan bien, te entrenan bien. Te entrenan cualquier parte de ti que no corresponde a su plan. Ellos te hicieron olvidar. ¡Pero decidí hacer eso! Para la misión, para proteger Shaz... Secrets. Sí, sí. Es una canción vieja, chica. Tu Dios te preocupa más por sus preciosos secrets que por sus devotos. ¡Vamos al punto! ¡Vamos! ¿Cuándo te levantaste? ¡Vamos! 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 Que no me hace falta! No creo que no vaya a dar uso Vale, para la caja A la caja Vale, ya podemos mandar esta a su casa Que sonante de cabrona Vale, vamos a hablar con mi grupo, ¿no? Primero Pulse Mephistópolis es uno de los lords de los negros De la caja De la caja No he decidido sobre las especificas Obviamente podríamos parar el ritual O... O... No he decidido sobre la caja 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 ¿Ven a que son uno? ¡Oh, ya te van a ver! ¡Qué maravilloso! Ahora, quizás, podríamos intentar un estilo más... ...intimático. No lo tengo con Will, ya hizo romántico, creo. Si, el primero fue con Daniel, no, perdón. Oh, quiero decir, sí, por supuesto, gracias. Gracias. Oh, se ha roto el corazón. Ahora hacemos nuestro long rest en cuanto haga lo del YOLO y lo de pillar pociones. Vale, vamos a pillar pociones, ponemos el campamento, hacemos uno de BOLO y otro de estos. Quiero terminar de hacer todas las escenas antes de irme al acto 3. Póngame para eso, al menos te estoy currando. Póngame lo que necesitas. Si fuera no se lo me daba igual, pero... ¿Verdad? Con propósito, mira. Totalmente recompensado. Las pociones por aquí. ¿Cuál es con el de...? En mi caso, no voy a pillar ya los de summoning porque tengo el cambio, así que no me hace falta. Oye, más tarde, cuando ya tenga nivel 12 y tenga la elemental, ya cambiaré la espada por el... Por el... Por algo mejor. Voy a pillar una poción de face, por si acaso. ¿Y flechas de múltiples targets o explosivas? No, ¿verdad? No. No sé. Voy a evitar el campamento. Vamos a seguir durmiendo. Eh... BOLO. No, vamos a hacerlo de BOLO. A tener el ojo que todo lo ve. Antes de hablar con Shadow Hearth, BOLO. Y mirad después a ver que es el último que tiene. Estoy pensando si a lo mejor lo iré pillando. Me gusta yo también, pero... Me... Me hace falta. Me hace falta. ¡Hala! ¡Ojo! ¡Aj librarlo! ¡Aj librarlo! ¡Ojo! creo que tengo el cdn el cdn el cdn el cdn hay un obstante en el camino me necesito una más robusta implemente el cdn 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 produce un cdn el cdn el cdn el cdn el cdn el cdn a nadie le hace la gracia a nadie le hace la gracia eso i agree it's a feisty critter just a little further volo tears the pick from your brain with a violent jerk your eye your eye plops down into the mud tratt he pauses looks down at your eye and recoils slightly as it sinks into the mud there appears to be an amount of cosmetic damage i can't help but i can't help but feel partly responsible ¡No, no, no, no! Si, 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 vete corriendo. El ojo que todo lo ve. Es un ojo que te permite ver invisibilidad. Directamente, permanente. Así que bueno. Un ojo por otro, supongo. Ojo por ojo, ¿no? Para salvarlas. Creo que una parte de mí siempre es verdad. Pero la verdad todavía no puede proveer. Lo mejor presionamos por ahora. Pero antes de eso, hay una cosa que necesito ver también. Lo verás pronto. Dejadlo conmigo. Bien. No tiene que ser preguntado. Y... ¿Longress otra vez? Venga. ¿No hay que hablar? Uh. Sí, 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 sí. ¿Qué habla? Eche loca. ¿Qué te pasa? Yeeey. ¿A la hora? Gracias. ¿Alguno más quiero hablar? No. No, 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 no. Tengo bastantes de suplea para esto. Creo que los otros están en dormir. Hola. ¡Ay! Jajaja. Jajaja. Desde que te conocí, todo lo que quería era estar cerca de ti. Estamos seguros de que no te voy a hurtar, ¿verdad? ¿Puedo probar esa teoría? Bala juego. Está brillando azul ahora. Brilla muy bien. ¿De dónde sale esa chimenea? La habitación de Ketherick. Es un buen sitio. Es un buen sitio, supongo. Vale, no sé si tengo una otra escena más. Disponible. No lo voy a mirar igual, pero... ¡Otra patina! No se puedo mover si no puedo. A ver, podría castear muchísimo. No, no, no. 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 No, no vuelve con el perro Creo que no, nada ¿Dónde está? ¿Pero dónde lo hará? Mirando cuerpos todavía ¡Ah! ¡No habla con Halsey! Ay, me cago en la puta Va a ir esperando Vaniel resta su mundo Se cura muy rápidamente Ahora que Oliver ha regresado Yo sabía que podía poner mi fe en ti Si solo hubiera... En cualquier modo Y estoy feliz de ser el concepto no había hablado con él me ha olvidado Dime lo que necesitas. Necesito dosificar. Pero si no hace falta. Creo que si. Hay nada mas así que para pillar aquí. No me interese. Evidentemente no. Podemos pillar cloud kill, pero meh. No me hace falta. Porque también va a depender de alguna cosita que pueda pillarme o no. Y con esto tampoco he hablado. Con el... con el barbaro. Cuando Dugelton creó el Flaming Fist, tú salvaste a Daniel. Llegué la cruz. Y mató a un inmortal. Es seguro decir, que hubiera sido contratado en un instante. Graf. Espero que puedas salvarlo. Además, a la otra de... Madre mía. Con las... Con las... Con las... Aprobaciones de Carlash todo el rato. Todo lo que haces ahora es aprobado por Carlash. Instantáneamente. Todo. Mal baño también la aprobado. Vale. Vamos a hacer otro rest. A ver si queda alguna escena más por completar. En parte por eso quería empezar pronto. Para eliminar y acabar con los cabos sueltos del acto 2. Y por siguiente del acto 1 que me quedarán. He pasado a quemar unos cuantos suministros que puedo. Otra. Otra. A ver cuál es. Es que con tantos personajes es lo que tiene. La escena de Rolbert. Efectivamente. Está como suponía. Mierda. No tengo... No tengo lo de hablar con los animales. No tiene nada. muy bien pues ya está me falta alguna más escena, quizá alguna de Astarion creo que la de Astarion ya la tuve, ¿no? la de Will la he tenido la de Astarion no voy a tener seguramente ninguna escena de Astarion con ningún otro, así que estoy con uno de Carnage creo que no me dejo ninguno, voy a probar por si acaso hacemos un último rest por comprobar que no me falte ninguna escena y ya acabamos el acto 2 oficialmente aunque ya estaba acabado ay coño, está aquí el Barcus habla con él y con Will estaba preguntando dónde te habías estado eso suena no importa tus predilecciones necesitamos hablar sobre Will I I I I I I No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me importa, tengo tanta pasta que me da totalmente igual. Vale, oficialmente ya está. Ya no hay más... Ya no hay más temas, vale, pues me voy a tomar una poción más. Voy a castellarme esto. Sí, ya no hay más pociones. Sí, ya no me tomé... Podría haber hecho esto y no haberme tomado más pociones, pero bueno. Camino a puerta de Valdor y ya nos vamos. Un pedazo, hijo de puta. Hola, hola, buenas, mi querida. Ya estamos a puntito de acabar el acto 2. Oficialmente. Ahora tengo que inspirado a todos los que hemos inspirado a los que te han��ado por ti. Ahora tengo la pregunta de los que te han hecho. Todavía, necesitaremos otros. ¡Quiero ir al sitio! Me cago en la madre que me ponía con el... besado de... Sí. Esa es la idea. Vamos. ¡Guarda el valor! No me digas. Quizás no pueda volver atrás. No, no puedes volver atrás. No pongáis el quizá. Eso es un engaño. No se puede volver atrás. Ahora seguramente me tocará parar antes del combate contra los monjes. Porque tengo que comer. Así que estaremos... Voy a hacer un pequeño palón de una media hora, una hora más o menos. Lo dejaré... Voy a poner una pantallita esta de... bonita y ahora... En fin, al menos. Te has triunfado. Es lo malo de empezar pronto, creo. Bueno, oficialmente ya hemos acabado la acto 2. Ahora sí que sí. Con una... Con esta escena ya se considera que la acto 2 acabó. Tiene dos ojos diferentes por el culpado del puto volo. Lejos que todo lo ve. Puto volo. Hombre, pues yo. Yo. Yo querría. Jajaja. Pero vamos. Porque tengo que hacer unas cositas y tal. No solamente eso. Ojalá fuera solamente comer, pero no. Hay que poner mesas. Preparar las cosas. Preparar la comida. Ojalá fuera solamente comer, ¿verdad? No se me ha golpeado una hora. Me voy a dejar una de mis favoritas. Este es el otro. De este juego. Fijo. Ando voy a seguir con él. Con la mierda esa. Um. Ehm. Game, vale. No está. Esta no es. Me cuesta un poquillo, eh. Siempre me cuesta a este PC del Acto 3. No sé si habrán resultado en promedad la tendencia bien. Abremos. Si. 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 ¿Por qué dentro lo tienen como ahora? ¿Por qué dentro lo tienen como ahora? ¿Por qué dentro lo tienen como más en la vida? ¿Por qué dentro lo tienen como ahora? Uy, ya está preocupado al otro. Y dice, no, no, yo estoy protegido por mi guardia y estoy a salvo. Y en cuanto quiere, Orien se mete en sus aposentos como pedro por su casa. Ok. Aunque él siempre toca manejar el fuego. O sea, joder. No tenía que hacer carlacha ahora que resiste. Bueno, claro, vamos a acabar también ahora que quería resistir por el arco, pero... No voy a hacer carlacha que no tenía que hacerlo. Mira qué estera, mira, mira qué esterario. Vale, y con este escenario de fondo... Y con el personaje incapaz de moverse, porque ya es así... ¿Por qué me quitan de la fuerza del doctor? Aquí. Tocando música y haciéndose un solo. Lo vamos a ir dejando ahora mismo. Tomo un pequeño descansito. Y más tarde vuelvo. Me voy a dejar aquí el mensajito. Y volveremos en un rato. A ver que lo prepare bien. Sí. Parón pa'l pa'l pa'peo. Nos vemos en un nacido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video